Arrancan los competidores de la cuarta competencia, retrasa el 2, el ejemplar Lighting the Darkness, se queda en el último lugar, salta disparado, Marked It Up a tomar la punta, ataca el ejemplar Foreign Protocol, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Horse Doctor, en el cuarto por dentro se recupera Lighting the Darkness, luego lo viene haciendo el número 5, Windy Brown, en los últimos lugares se queda el Calle Defense Wins, mientras que el número 3, Claim of Passion, se ha quedado en la última colocación, del primero al último hay unos 6 cuerpos, domina Marked It Up, trae ventaja de cuerpo y un cuarto sobre Foreign Protocol, que está en el segundo, en el tercero aparece Horse Doctor, en el cuarto por la baranda Lighting the Darkness, en el quinto por fuera se acerca Windy Brown, luego aparece el tordillo de Fence Wins, mientras que el número 3, el Calle Claim of Passion, continúa en el último lugar, 22 exactos, el primer cuarto de milla cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gaffin, es la cuarta competencia de la tarde, pasó a la punta, Foreign Protocol, ataca por fuera a Horse Doctor, Horse Doctor contra el 6 que se defiende, atropella también el 5, el Calle Windy Brown por la parte externa, Horse Doctor por el centro de la cancha contra el puntero, Horse Doctor está desplazando, se resiste por dentro el número 5, pero les gana el 7, ganó Horse Doctor número 7, en el segundo, Foreign Protocol, tercero para Windy Brown. ¡Suscríbete al canal!